hola que tal estamos aquí estamos en minecraft vamos a crear un mundo nuevo donde sí la dificultad será extrema voy a morir tío como llamamos al mundo imposible estamos en la 1.16.1 se quiere decir que vamos a ver el nuevo nether y os aseguro que no tengo ni muchas ideas aparte de las pocas cosas de las snapshots de alguna pero hace mucho que no ve esto las snapshots ni las cosas nuevas a partir de los bichos estos que nadaban en lava que ahora mismo no me acuerdo de su nombre pero vamos a ver cuánto sobrevivo en un extremo nunca he hecho ningún extremo voy a morir seguramente voy a morir muchas veces y eso seguro que no va a ser bueno no va a ser nada bueno porque es que me voy a poner de los nervios cada vez que esté allí entre el punto de morir o no yo soy de esos que seguramente un poco se arriesgan un poco así que hay que tener mucho cuidado además que no soy tan bueno como otros jugadores que seguramente se jueguen muchísimas más horas y esas cosas así que es mi primera vez que juego a una dificultad extrema y como veis va un poco ahí pero ahora ya se ha conformado vale vamos a madera ahí desde el principio de los tiempos vale si no voy a bajar los controles ah voy y exploto por un creeper tengo el volumen a tope para poder escuchar cualquier mierda intentaré dormir por la noche o quiere ser mi compañero a ver le mato adiós ven ven no corras no puedes correr te voy a dar con un te voy a dar a palazos eh que en teoría esto tendría que hacer daño eh pero deja no corras no huyas enfrentate a la muerte como un hombre va a bajar un poco los oye tercero es inmortal tercero es inmortal bueno las opciones gráficos un poco menos 60 FPS yo me conformo y pantalla completa si mi map eh la solución no se normal si y y y y y y y campo de visión cual es el normal ahí está vale mejor se nota muchísimo mejor ven puto deja de correr te estoy dando debería coger hacerme ya una espada mira ahí hay una cueva así tengo eso un poco de esto esto y cuatro y aquí a ver esto para que para coger me va a hacerme no va a hacerme un hacha antes pero bueno ah no coño necesito más palos así que vosotros ¿cómo hacéis el hacha de una forma o de otra yo voy a hacerme el pico porque son las cosas más importantes el pico la espada y y el y el hacha y ya nada más y voy a hacerme la espada que necesito más palos ahora ese sí ahora sí que sí venga ahora sí que vamos coger bastante madera también porque si no ¿dónde voy a descansar? ¿en una cueva? no para nada ¿debajo de la tierra? podría ser a ver la primera casa tampoco penséis que va a ser la polla la divina papaya ni nada ni va a ser bonita ni absolutamente va a ser la mayor rimiera que ya habréis visto jamás que a lo mejor hay otras cosas peores seguramente no ser no ser tan grande porque si si no yo creo que tampoco creo que vaya a utilizar primeramente algo tan grande iré ampliando ahí haciendo habitaciones cosas así si eso y si no pues nada no sé si encontré un buen lugar o no la verás o sea esto es un sitio bueno de madera considerable ni mucho ni poco ni más ni menos que yo creo que es suficiente cuando se me rompa el hacha no voy a coger más madera yo creo que con lo que vaya a obtener con voy a intentar coger de la misma madera porque si no yo creo que también tendría que saber a qué horas van a caer la noche porque a veces se me va la olla y sabemos todos que minecraft está basado en noruega o en algún sitio escandinavo o algo así porque no es normal no es normal no es normal que haya tanta ahí estamos no 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 se ha quemado eh hijo de puta what the fuck porque eso está ardiendo ah bien de vez en cuando arde eso no se si tiene algún sentido bueno supongo que si hay sí ovejas os amo ¿sabéis qué? os hay una pequeñita no quiero matarlas hay que sobrevivir venga coño ya está eh ok estoy como una especie de bueno cerca de la arena al menos la playa cerca de la playa va ya está ya cogeré ya cogeré ya cogeré eh ya cogeré eso piedra coño de la madre ¿por qué no? tengo ganas ya va un poco mal otra vez no tengo ganas de que vaya mal mira yo os digo una cosa igualarlo tampoco es que lo vaya a igualar mucho eh tampoco os vais a esperar aquí la divina papaya a ver voy a cogerme una pala que termino antes y esto aquí y esto aquí y esto aquí y esto conmigo ya sé que no es con el pico hazte que digáis algo yo creo que lo voy a dejar medialmente sin terminar y voy a dejar aquí un hueco porque es que eh queda igual y ya está y voy a poner esto aquí a lo mejor bueno a lo mejor así y ya está nada podría ir para abajo mientras tanto ahora que ves venga coño de la madre como tarda tío no lo voy a poner aquí aquí estoy para hacerme maldito una maldita tío se tarda muchísimo tío se tarda muchísimo ya sé que eso pero mira es que no es que tarda mucho se tarda un huevo y también voy a hacerme no sé por qué he quitado la maldita chisma de mierda de tres meses de trabajo así tengo la cama para que voy a mal da igual para acabar un poco vale no lo tapo esto no tengo ganas de tener minas cerca de mi casa ¿sabéis? y es que lo odio como tarda tío a ver así mira voy a coger tururú 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 ya está la va por colo y bueno voy a coger un poco más esto de aquí esto de aquí también y voy a y palo y el hacha igual o sea el hacha es que no duran nada siendo de siendo de madera y bueno ya veré ahora sí que se va más rápido hay que aprovechar hay que aprovechar y diréis pero ¿cómo puedes ver en la oscuridad si no tienes antorchas? bueno no veo en realidad veo no veo ni una pija ¿por qué creéis que por ejemplo en las minas se abren una especie de huecos hacia arriba y también se llevan antorchas para ver obviamente no me acuerdo cómo se hacen los huecos o sea en la vida real creo que hay maneras pero no me acuerdo de cuáles no soy minero de veras no eres minero yo soy minero tararararara eso es hierro tío o sea veo algo grisáceo y creo que sí que es hierro sí es hierro ahora no os preocupéis ahora no os preocupéis que ahora hago lo que os antoje ahora verás cuantas cosas tengo, madre mía ahora sí ahora tengo entorzas y ahora vais a ver una mierda de gráficos ahora sí mira, va a ser un mechero y flechas cuantas proveedillas es que te salga de una en plan un pedernal curiosidad a ver voy a comer aunque no tengo que crudo nunca coméis nada crudo y menos carne a no ser que esté que se ha picado y se ha ah, vale está a través de las paredes de este día no, no creo todavía no es el día bueno bueno a ver sé que había por aquí hierro y he cogido solo dos pero bueno mira que con encontrar dos ahí se encuentran más cuestión de seguir picando y picando y picando y picando insistir están mis padres ya sí, sí que están ¿eh? les oigo por acaso estaré atento bueno va a morir el pico dentro de nada ahí está va a ser un horno ¿iréis tan bruto? sí a ver ahí está ¿qué hago? sí, es que tengo un hacha, tío bueno ya voy a hacer como va a ser provisional como ya he dicho y voy a hacer una puerta ahí está bien muy bien muy bien ahí está ahí estamos y qué más ah vale aquí estamos uno dos y tres ¿por qué no tengo el pico? ahora 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 tío y voy a poner otro aquí no bueno sí total otra puerta toma por culo ah dos puertas y esta y esta solo con una yo creo que vale deja de saltar la cama vale ah iba a coger un horno a hacer vale horno por si nada ahora y aquí voy a meter mis mierdas ah mira qué guay ah joder bueno x igual bien esto también tengo que plantarlo y venga vamos a ir ya que tengo más piedra va a hacer otros picos y otras hachas ¿cuántas? ni idea a ver mira puedo hacer flechas y todo me puedo hacer doce flechas eso está bien lo que pasa es que dos picos dos hachas un dos ya está ¿le he visto? ahí está calvo que no puedes hacerme daño desde aquí pero yo tampoco a ti ahora mal que mate mientras lo bueno es que las armas de madera las armas de madera se pueden quemar así que me voy a llevar madera por si acaso voy a hacer más antorchas yo creo que con estas me sirven y ¿aumento la casa o no aumento la casa no tengo ni idea eh what the fuck bueno ah es que bien me picaba la cabeza tío ahora bueno ya empezamos con la locura tío a ver bueno no ah Bueno, mira. Que cutre, tío Vale Vale No entréis nadie mientras voy Al subsuelo Ahora, sí A ver, este aquí Aquí va Vale, yo creo que Incluso con esto Es que yo creo que tengo que bajar un poco más para abajo, eh Sí Yo creo que tengo que bajar más bajo Va a coger comida La comida Que se ha calentado Ya Vale Esto es lo bueno Mira Que guay Y mira, yo voy a poner ahí La antorcha Aquí va Y si veo que eso A ver Aquí hay Carbon 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 13 Bien Lo único bueno Es que eso Hay que En las minas Hay que tener cuidado Pero Lo bueno es que Puedes Sien de volver Por algún lado Y si vas Sien de Por los mismos lados Te los puedes aprender Sin dejarlo todo iluminado Ahí lo dejo Porque así da todo esto Y voy a abrir un poco el techo Bueno Bueno no Eso no Porque en realidad no Se puede saltar Desde ahí Hasta ahí Bueno Algo se puede saltar Ay Dios mío Qué complicado No sé si es que estoy yendo Muy mal Por esta parte de aquí Y si no Me voy a otro lado Que había Encontrado Carbon Voy a girar un poco Y aquí Yo creo Que a lo mejor Encuentro Más cosas Escucho muchos monstruos Así que hay que tener cuidado Porque puede encontrarse Aquí una mina Y no queremos caernos Porque a lo mejor Es muy profunda Y se me va a romper El pico Y me va a morir El pico Qué voy a hacer Ya empezamos Con los lags Tío Es que como que lo escucho Aquí a la izquierda Lo bueno Es escuchar Los bichitos Estos de mierda Bueno Escucho a lo mejor No sé si por aquí Recto Arriba Abajo No tengo ni idea Escucho cerca Zombies Y esqueletos Ah, mira Y ahí están Así que me da Oof Oof No Ahí estamos Ahí estamos Lo bueno Lo bueno Uf De esto Uf Araña Sí Sí Ahora Ajá Vale Esto no me sirve No me sirve de nada Y esto tampoco Bueno Eso sí No, puedo matar Araña Araña Arañita ¿Dónde está? Estará arriba Foto Foto Ah, no, si está ahí Creeper ¿Le veis? Se camufla el hijo de puta Ajá Ajá Ven Va un poco con retraso, eh Va un poco con retraso Va un poco Mucho con retraso Va, mira Eso lo dejo Por si Quiero subir A techo Va Que debería Casar escaleras Había Maneras Más de tres escaleras ¿No? O sea Solo había una Ah, mira Vale A ver A ver A ver A ver A ver Más A ver Perfecto ¡Adiós! ¡Deal! ¡Ahí! Estamos aquí Por si acaso Va a mirar antes a mi alrededor Vale Tío ¡Tío! Voy a igualar Esa mierda Aparta 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 y voy a cazar animales que no tengo tanta comida los caballos no dan comida es muy raro me puedo comer cerdos me puedo comer hasta un la carne de un zombie pero no me puedo comer carne y caballo y los vegetarianos aquí que comen aquí ser vegetaliano es duro porque a veces las hojas como que cubren cubren al cerdo pero mira ven aquí no dan nada de carne cosa que es y tampoco dan cuero ni nada o sea los caballos solo están para que esto mire y si soy cruel otra cosa que podemos hacer es esto es que la tengo super altisimo tío no me escucho ni yo por eso paro porque es que no me escucho ni yo no habéis ido a las discotecas no sé qué bueno bueno sí bueno para quienes habíais ido a discotecas sabrá de lo que hablo cuando no te escuchas a ti mismo y empiezas a hablar más alto de lo normal y porque tampoco la otra persona te escucha mucho está haciendo de noche otra vez otra vez otra vez otra vez otra vez se le quería hacer eso si no quería hacer eso si no quería hacer eso si no quería hacer eso hay mucho lag aquí vete por favor voy a quedar aquí ahí y ahí de alguna forma se podía hacer con dos o tres huecos agua infinita pero no sé con dos ahí ya voy al otro lado ya le paso y voy a coger ostras ostras que que agujero ostras ostras que agujero tío es grandecito eh pero nada me gusta me gusta esta flor es bonita tintar mi cama es bonita yo creo es azul oscuro he escuchado ahora voy a matar pecesitos he visto algo ahí a lo lejos no es solo es solo imaginación mía te van a matar te van a matar solo digo que va a ser complicado eh ya hablando de los reyes de roma los esqueletos creo que era con tres no con dos 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 igual mira mira ahí está perfecto Lo ha calado, esto, esto también, este, este, ya, más madera, más piedra, y esto, que no se me sirve para nada, tampoco. Pero bueno, yo creo que, o sea, he cogido esto, he cogido una casecita que ya cambiaré por piedra, la cosecha, la mina, yo creo que ha avanzado bastante, eh. Le he dejado, bueno, medianamente bonita, y el arbolito este de aquí. Vamos a ver que hay más por allí. Tiene como vida, o algo así. Solo un ojo, tío. No, el caballo gris. No me quiere. Bueno. No sé si me van a dar el ojo, pero vale. Cada un día. Tengo que también buscar patatas, zanahoria. Las patatas, algunos zombies, que las traen. Aquí también pondré cofres, eh. Por todas partes, seguramente. Así que, venga, vamos a buscar otras formas de comida. Voy a seguir buscando hierro, porque cuando tengo, tendré poco, seguramente. Hierro, hierro. Aquí no está. Tengo cinco de hierro, de mierda. O sea, tengo que coger bastante, mucho más. Tengo que cerrar todo esto. Porque, bueno. Entonces, que así hago esto. Y, bueno. Y, bueno. Y, puede salir por aquí. Si eso. Y, voy a quitar esto, 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 esto y esas piedras. Y, hablando de rey de roma. Son, creados, zombies. Que, bueno. Bueno. Bueno, ya empezamos con el puñetero lag de mierda, ¿o qué? Madre mía, ahí arriba. Hierro. No lo había visto. ¿Veis? Es que hay que tener vista de lince. Vista de puma. Ahí vamos. Más hierro. Ahí hacia arriba. Y, a lo mejor, a una. Ahora, como llego hasta allí, ni idea. Buah. Una muy buena pregunta, querido Sherlock. Queridos Sherlock. Pues todos sois muy inteligentes, seguramente. A ver. Y, bueno. Estaba pensando, a ver. ¿Qué puedo hablar en Minecraft? Que sea... Bueno. Podría hablar de la crítica recién de The Last of Us 2. A ver. Sé que he sido... Quizá algo duro, ¿eh? Quizá algo bastante duro. No digo que no. Bueno. Yo no he sido duro. En realidad he sido Jessica. Pero... ¿Me entendéis? Sé que es... Que yo también he dicho cosas que no estaban en escrito son de Jessica. Cosas que no estaban escritas. Pero... Y hay cosas que no dije también. Porque se me olvidó decir la nota. Cosas del directo. ¿Vale? Y no me di cuenta hasta después. Y no quería grabarlo 700 veces por estas cuestiones. ¿Vale? Pero... 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 En sí... También lo que pasa es que... ¿Cómo decirlo así? El juego tiene un detallazo de la hostia. Un detallazo que no tiene otros juegos. Incluso la nieve. El agua. Las horas. O sea, el reloj. O sea, todo es un nivel de detalle asombroso. El cual creo que no hay ningún juego de PlayStation 4 que le llegue a la suela de los zapatos de... The Last of Us 2. Tiene un nivel de detalle asombroso. Muy bueno. Genial. Y fantástico. El problema no reside solo en el... O sea, no reside en el detalle. Porque el detalle es maravilloso. Sino que es que a veces... Los detalles... Aunque son muy guay... Y que son dignos de admirar e incluso de hablar de ellos... Pues no... No destacan en una historia... La cual supuestamente estás haciendo... La cual también igualmente... Es que es una de las sagas... Bueno, no es saga. Personas de los juegos más recordados... Para bien. Un apocalipsis... Zombie. Un apocalipsis zombie el cual... Va a ser recordado... En la historia. Y seguramente... Es de los mejores juegos de PS4... Mecánicamente... Tecnicamente... Tiene cosas que otros juegos jamás tendrán. Detalles... Que jamás tendrán. Y se ha desperdiciado. Un nivel de detalle tan... Tan bueno... Se ha desperdiciado... Mucho. ¿Y para qué? Para hacer un juego... Medianamente... Progresista, digamos así. Ya sé que algunos diréis... Pero... Pero... Es que cada uno tiene una ideología. Sí. Pero... A ver... No me importa que algunas veces se hable de... Ideologías. Siquiera. Porque yo también lo hago. Y criticarlo sería como criticarme a mí mismo. Y sería ridículo. Acabaría siendo una especie de... Pero cuando encuentro hierro... Acabaría siendo una sandez y una estupidez. Y sería muy... Hipócrita de mi parte. En este caso. Pero... Cuando este es un juego... Al menos que tenga... Una... Cohesión. ¿Qué es? Cohesión. Me diréis. A ver... Yo esto ya lo critico. No... Como... Buen entendedor de videojuegos. Crítico. Y yo que sé... Y tantísimas cosas. Sino porque no tiene sentido. Eh... Que valoren... Tanto su vida. O sea... Que por ejemplo... El... Joel... Eh... Tenga... Mucha... 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 Desconfianza. Y luego al fin y al cabo... Se dedica el nombre a cualquiera. Como... Eh... Bueno... Eh... Ahora... Ahora confío en estos. ¿Por qué? Porque... Me sale... Del... Pito. O sea... No tiene ningún puñetero sentido. O sea... Por más que... Intenteis... Defender... Que... The Last of Us... Tiene un... Nivel... De detalle que sí... Lo tiene... Pero que no... No tiene una historia... Plan... Buena... No... Que va... No es que... No tiene mucha conclusión... Los personajes... Joel no tiene... No tiene... Pues eso... Mmm... Como que vida... No valora su vida... Joel... Que iba a hacer yo... Ah... Si... Hacerme más picos... Podría hacerme un pico de... Hierro... Pero no tengo ganas de gastar nada... Pero bueno... Eh... Pues eso... Ostras... Un Enderman tío... Que bien me vendría... El puto Enderman... A ver... Ahí está... No... Estará... Por aquí... No... Hay un Esqueleto... Que bien no encuentro ningún... Mal... Ningún chisme de hierro... Tío... Es que estoy... Mal... O sea... Mal no... Lo siguiente... No encuentro nada... Tiene un nivel de detalle... Genial... De los zapatos... Pero... Cuando... Haces un personaje... El cual es... Muy... Desconfiado... Y... Y yo por ejemplo... Sigo siendo desconfiado... Incluso teniendo más confianza... Incluso conmigo mismo... Y... Todavía sigo siendo una persona... Muy desconfiada... Y... No... Estoy en un apocalipsis... Zombie... Y soy más confiado... Que seguramente... Muchos de mis amigos... Incluso... Seguramente... Que... Mi amigo Akande... Eh... Pero... Pero... Más allá de eso... Es que... Es que no tiene sentido... Lo siento... No... Tiene... Ningún... Sentido... Por fin... Encuentro hierro... Después de mil años... Tío... Hay que tener cuidado... Eh... Bien... No me digas que solo hay esto... Ah... Si... Iba a matar a alguien... Bueno... A ver si encuentro... Una mina... O algo... Porque... Estoy aquí... Cavando... Hasta el subsuelo... Y no encuentro nada... Tío... Pues eso... Que tener en cuenta... Que eso... Que... Hay que tener cohesión... Una historia... Si no se tiene cohesión... Puedes perder muchas cosas... Aparte de... Sentido... Y de carencia... Y de... Todo... Cuando haces una historia... Tiene que tener... Pues algo... De sentido... No puedes hacer un personaje... Que no valore su vida... A no ser que... Sepa que... Es muy difícil... Matarle... Y... Se haga un poco el crédulo... De ser... Bueno... Como soy inmortal... Pues... No van a poder matarme... Es... Muy difícil... Que alguien... Pueda asesinarme... Yo que sé... Porque... Solo puedo morir... Por las... Eh... Tres aves... De la serviduría... Y... Ya está... Y... 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 Y se acabó... O sea... Dices... Bueno... Ok... Puedes... No valora tanto... Su vida... Porque... Al fin y al cabo... Sabe que... Entre los... Poco que... Puede ser... Este también... De inmortal... Este topor... Tititi... 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 Y mía... A lo mejor... Es inmortal... Yo que sé... Y no valora... Su vida... Por el hecho... De que... Es inmortal... Y... Como sabe que no va a morir... Pues le da igual... O que está en una... Lucha... Entonces ya ahí... No es que no valore su vida... Sino que tiene que luchar... Para... Porque valora su vida... O sea... Es... Luchar... O morir... Ahí dices... Vale... Pues eh... Ahí tienes un sentido de... Porque estás... Enfrentándote... Contra uno... El cual... Bueno... Te puede matar... A lo mejor te supera en... En fuerza y eso... Pero no te da tiempo a lo mejor... A escapar... O no... Te da tiempo a huir... Y ya está... Tampoco tienes que complicarte tanto... Para hacer un personaje... No es como que sea... Bueno... Es complicado... Pero tampoco tiene tanta... Para dejarle tu vida... Si corrieras peligro... ¿Qué es lo que harías? Eso es lo que más o menos... Tienes que tratar... Más o menos... Más o menos... De pensar... Pero dentro de lo... De la personidad... Que hayas escrito... En esa persona... Porque a lo mejor... Es más arrogante... Mira... Hablando de cuevas... A lo mejor... No es... Tan arrogante... Mira... Lápiz azul... Creo que eso es con hierro... Y no tengo hierro... Pero bueno... Con mucho cuidado... Hay que ir bajando... Bueno... Hemos llegado a un sitio... Donde... Bueno... Al menos... No hay más por aquí... Bueno... Encuentro antes... La pizlazuli... Que oro... La pizlazuli... Perdón... No sé si es... Como cojones... A ver... Se me van a acabar... Las antorchas... Así que... Ahora me voy... Primero pongo la antorcha... Y luego ya... Y miro así un poco... Y... Estoy un poco callado... Para ver si escucho... Algo un creep... A mia... Hablando de arañas... Debería haberme hecho un escudo... Pero... Porque deja de saltar... Coño... Que se muero... Me muero... Para siempre... Bueno... Me voy... Para arriba... No solo porque... Bueno... No tengo hierro... Y demás cosas... Sino porque... Total... Para poco que... Ah si... Ya no... Para poco que tengo de pico... Pues... Me voy para arriba... Y... A ver que tal van los cultivos... Porque ya habrá pasado... Saber cuantos días... Ahora... Por donde tengo que subir... Ah... Por allí... Ya ni se... En que capa... He... He ido... A parar... Cuarenta y tres... Cuarenta... Y pico... Y si voy así... Haciendo estas... Cuevas... A ver si encuentro... Algo... Y así... Bueno... Puedo ir por otro sitio... Si quiero... Aumentar... La cueva... Estoy en la veintiséis... Me voy a faltar... Poco para la once... Pero bueno... La cosa es... No intentar perderse... Y si no... Poner carteles... En serio... Sirven mucho... Para no perderse... Como os digo... La historia es que Joel... Eh... Dice su nombre... Tan tranquilamente... O sea... Eh... Tan tranquilamente... Como que no quiere la cosa... Como que fuera normal... Y... Bueno... Eso... Y si Joel... Es un personaje... El cual... Es un desconfiado de cojones... Pues... Que se lo va a hacer... Si es que... Es... Imposible... No se porque estaba el F2... Y voy a mirar... Eh... Maldito... Cultivo... Y todavía no está... Tío... Joder... Mira... Voy a... Ver... Que todavía está ahí... El... El... El jam volante... No sé si ya habéis visto mi casa o no... Bien... Pero de día se ve mejor... Tengo que hacer una casa mejor... Al menos... No es muy lejos... Ah... Me he cogido el 16... De hierro... Nada más... Y voy... Fabricando cosas más... Voy a dejar que eso se caliente... Mmm... Que hacerlo de piedra... O sea... No se quema al menos... Esas cosas... De momento... Me quedo con esta casa... Ya veré lo que hago... Jeje... 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 Que sí... Esta es madera... Que va a quemarse... Fácilmente... Pero bueno... No creo que vaya a haber tormentas... Bueno... Se ve... Eh... ¿Estáis viendo lo mismo que yo? Solo saqueadores... Solo saqueadores... Si... Mientras que no me vean por aquí... Les he visto... Les he visto... Y no... No tengo ganas... Eh... Riña... Hala... No... No... Eh... Si no me voy a la cueva por unos largos días... Ahora... Bien... Esto lo quito después... Así tienes... Tengo hueco... Para dar y tomar... Para dar y tomar... Vale... qué más vamos a seguir picando a buscar a cortar madera o a qué podría buscar no lo buscamos que he visto los saqueadores por allí parece que sí, parece, parece que sí, pero no lo sé voy a coger arena porque a lo mejor me sirve para algún evento, otra especial, que no sé, para qué y así igualamos un poco esto, que me da toque, eso que no tengo toque que es trastorno obsesivo-compulsivo, sabéis, por si acaso, que para que lo digan, que los youtubers no os damos clase y diréis, ¿para qué necesitas arena? ¿por qué no? además de poder dar arenisca, que es muy bonita también esto es para el papel, así que, y para azúcar, por eso se llama caña de azúcar creo que no tiene ningún puñito el sentido ningún puñito el sentido de que una caña de azúcar salga a papel o que de papel... o que... salen de los árboles, no del... nada, da igual ah, sí, tengo otra yo creyendo que no, tío ay, ¿qué hago? odio la puta tierra, si no sirve para nada se trata para... ponerla y quitarla, como si fuera un enderman un poco más paso contrataría millones de enderman para que me colocaran las cosas o me las descolocaran, me las colocaran una y dos, ¿eh? que bueno, a lo mejor más me las descolocarían a que me las colocarían, pero bueno, sería divertido bueno, y así también tengo cristal puedo, si eso, tintarle, ponerle bonito yo que sé, cosas así, cosas monis y que no sirven para absolutamente nada porque de esa el cristal no sale de la arena nooo, nos han engañado toda la vida buscadlo, ¿eh? hoy hay un vídeo de ciencia de sofá hablando sobre eso exactamente es que puedo, bueno, más o menos igualarlo ya sabes el camino y puedo escribir igual como igualarlo para escribir igual para luego hacer algo muy importante aparte de dar luz y darle bellosidad ya uno aquí, otro aquí, otro aquí otro aquí y hacerlo recto para si no tenéis que estar curvándome en mi espacio no veo ni una pija, wey ahí cogiendo estas cosas podría poner podría poner antuestas por fuera quiero decir aquí no tengo madera problema número uno y ya se está haciendo de noche nada más así le doy luminosidad bien, vamos a por a por madera tened cuidado con los creepers por la mañana, ¿eh? ese creeper no estaba pero bueno lo bueno es que le he oído y ha actuado rápido ¿ves? porque tengo el volumen a tope de power además me ha cortado el árbol gratis bueno, no del todo se aún me ha conservado una maderita puto árbol pobre árbol bueno bueno va a por la araña así tengo más tera a ver cierra aquí y con esta tera puedo hacerme un arco un poco de palos y ahora vamos a coger el hilo a irme aquí y a poner arco aquí tengo el arco tengo 14 flechas ahora sí ahora estoy bien porque el arco está muy guay podría hacerme también ya me paso una caña de pescar ¿por qué creéis o no? sirve esto sirve va a cocinar los salmonitos además la caña de pescar sirve mucho para sonar muy rara la puerta vale, vale se ha cortado vale, mira sirve para replantar dos tres cuatro uno dos tres cuatro vale oigo ¿qué está dentro? ah esto es lo malo de sal sal ¿no está? no sale está ahí vamos Sal ¿Vamos? No, no sales ¿Vamos? Tiene miedo, ¿eh? Lo sé El miedo a lo que hace No quería morir Porque sabía que si salía Se quemaba Le he invitado a salir Y no ha salido Ah, era inteligente, ¿eh? Era un zombie inteligente Dejo estas cosas Más Y tengo que ¿Qué va a hacer yo? Ah, sí, a coger el cubo, puta madre Se me olvida Se me olvida las cosas Y no, no voy a cantar Tranquilos todos Que os escandalizáis muy rápido, ¿eh? Que sé que os escandalizáis muy rápido Que no es pa' tanto Nos vais a morir No os va a dar cáncer No hay hierro, ¿eh? Se me acaba de aquí Muero, ¿eh? Ahí estamos Bueno Ese se ha caído Y ese también No, le voy a coger Que puedo hacer un water drop Sí Pero no tengo ni ganas Parece que estás Parece que se está en una especie de cúpula, ¿eh? Cuando te acercas Hacia ahí Ni miras al sol Es como cuadrado Si me parece Una especie de cúpula, ¿eh? Quizás es la atmósfera del lugar Comillas, ¿eh? Minecraft podría asistir Xe Hay un vídeo de eso, ¿eh? Bueno Voy a dejar aquí Más Cosillas Cosillas Yo quiero tenerlo todo aquí Va a ser incluso efectivo Y Es que A ver ¿Qué puedo hacer? Esto no me sirve Y esto tampoco Esto tampoco Esto Tampoco A ver ¿Cuántas horas llevo ya? Una hora de esto Más la otra hora De la anterior Dos horas Yo creo que Para resumirlo En unos pocos minutos Vale Bueno, pocos No sé cuántos No lo sé A veces no tengo ni idea Y esas cosas Ya sabéis que hacer Suscribíos a esas mierdas Esto no sé cuánto En cuanto lo resumiré Pero bueno Yo os dejo Que os suscribáis Y esas mierdas del mal Nos vemos En el siguiente vídeo Que no Sé de qué será Pero ahí estará Pero ahí estará Yo os dejo